Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les traemos un video tutorial de cómo descargar e instalar DFC++, dirigido por mi persona Donna Otavalo y Gerson Cachago, estudiantes de Fundamentos de la Programación en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. En primer lugar, debemos escribir en el buscador de Google lo que queremos encontrar, que en este caso sería DFC++. O también pueden entrar en el link que les vamos a dejar en la cajita de descripción y ahí podrán encontrar nuestra bitácora con todos los pasos detallados de este video y algunos tips que tienen que tener en cuenta para descargar el programa. Una vez nos hayan aparecido todos los resultados, le damos clic en la primera opción. Cuando ya estemos adentro de esta página, buscamos la palabra Download, que en este caso está en color verde, para poder iniciar la descarga. Pero primero tenemos que tener en cuenta que sea la última versión y además que sea compatible con nuestro equipo. Abajo podemos revisar todas las especificaciones para comprobar esto. Una vez se haya descargado, vamos a la parte de descargas dentro de nuestra computadora y lo buscamos. Ahí ya pueden ver que lo hemos encontrado. Le damos clic derecho para ejecutar el programa. Ahora esperamos que se ejecute. Va a aparecer un recuadro en el cual se está esperando para inicializar el instalador. Le damos clic derecho para seleccionar el instalador. Aquí no habría ningún problema en poner cualquier idioma. Podemos poner español, inglés, idioma de nuestra preferencia. Yo para tenerlo todo en inglés desde el instalador hasta el programa, que creo que es la manera más óptima para mí de manejarlo, porque el programa se dice en inglés. Le voy a poner en inglés. Le damos siguiente. Ya seleccionamos el idioma, vamos a poner en OK. Listo. Seguimos. El siguiente recuadro que nos aparece es para aceptar todas las políticas del programa. No hay nada fuera de lo común, sin embargo pueden leerlas, que no es nada largo, es algo corto, la verdad. Ahí está, las leen y una vez que están todos de acuerdo, ahí ponen de acuerdo. Listo. El siguiente recuadro nos va a aparecer. ¿Cómo queremos descargar el programa? Hay cuatro opciones. Full, mínimo, seguro y customizado. En el full vienen todas las opciones. En el mínimo no vienen la mayoría de las opciones. En el seguro tampoco vienen algunas opciones en el customizado, es como nosotros queremos. Entonces yo le voy a poner full, porque quiero sacar el máximo provecho al programa. ¿Cómo les expliqué? Ya. Entonces vamos por full. No hay problema. A la izquierda, en la parte izquierda inferior también nos aparece el espacio que necesitamos para el programa. Ahí ponemos siguiente, eso no importa. Ahorita lo podemos ver de nuevamente. Ahí está el espacio que necesitamos, 348 megabytes. Y en el disco que se me ha puesto predeterminado tengo 53 y pico de gigas. Entonces no hay ningún problema de instalar en el disco predeterminado. Sin embargo, podemos poner en Browse, en examinar, para cambiar si queremos instalarlo en otro lugar. No hay ningún problema, esto es de preferencia. Pero yo como quiero instalarlo en el disco predeterminado, no tengo ningún problema, le voy a poner instalar. No hay ningún problema en eso. Sigamos. Ahora se nos van a empezar a instalar los paquetes, las librerías, todo lo que necesitamos para que se ejecute de la mejor manera el programa. Como les dijimos, la bitácora y el diccionario, la bitácora va a estar en la descripción. Junto a la bitácora va a haber otro link donde va a estar nuestro diccionario. Nuestro diccionario de palabras es por si acaso, si alguien se perdió en las palabras, en algunas palabras que mencionamos, que no se, puede que no se haya entendido para todos. Pero bueno, listo, ahí los vamos a dejar. Siguiente recuadro nos dice, si queremos ejecutar el programa una vez ya finalizada la instalación. Y nosotros le vamos a dar visto check para ver que todo está funcionando correctamente. Entonces, le damos visto, le damos finalizar. Ahora, ahora ya está todo instalado. Solo faltaría elegir el idioma en el que vamos a querer el programa. Yo como les dije desde el principio, para no tener problemas con la programación como es de inglés, voy a poner inglés original. Lo siguiente es cómo personalizar nuestro programa. Podemos cambiar el tipo de letra, el fondo, el color que lo queremos. El tipo de letra lo voy a dejar a mí mismo. No hay ningún problema, a mí me gusta ese y es con lo que más entiendo. Aquí lo voy a poner un poco oscuro, para que no se, para que las noches sea un poco más agradable a la vista y que no nos aturemos. Aquí como podemos ver, también podemos cambiar los íconos que están aquí abajito. Le vamos a dar en los mismos, no hay ningún problema. Pongo siguiente. Y aquí nos aparece que ha sido exitosamente instalado nuestro programa. Todo ha sido personalizado exitosamente. Le ponemos ok, listo. Ahora se nos va a ejecutar el programa. Podemos abrir, si tenemos ya algún programa, que se relacione con el archivo, como no tenemos todavía. Estamos empezando, vamos a abrir un nuevo proyecto. Y aquí tenemos la consola y podemos empezar a programar. Entonces, como les hemos dicho, en la cajita de descripción, les vamos a estar dejando nuestro... Nuestra bitácora y nuestro diccionario de palabras, por si acaso, en la bitácora es para que no se pierda. Todo lo que hicimos en el video va a estar detallado en la bitácora. Línea por línea, paso por paso, todo lo que fuimos explicando. Y en el diccionario de palabras van a estar palabras específicas que casi todos tal vez no entendieron. O tal vez no se comprendió de la mejor manera. Entonces, vamos a dejar ese diccionario de palabras y ahí pueden ir a ver lo que necesiten. Son dos links que tienen en la descripción. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.